Para la determinación de las prioridades o mercado meta se aplicaron los dos criterios expuestos en pantalla. Se obtuvieron tres niveles de prioridad. Quizás a muchos les suceda de que los artistas plásticos se pensarán de que si la red es de arte visual, pues los artistas plásticos debieran estar en un primer nivel. Sucede que luego de realizado el estudio, los artistas plásticos no son usuarios asiduos de las bibliotecas de arte. No es que se detenien estos como futuros usuarios, sino que en etapas posteriores de la red se haría un trabajo más amplio con ellos de formación hacia el uso de estas instituciones y de sus representantes que son mayormente los que realizan el trabajo investigativo y de mercado. Se concluye de este estudio que la totalidad de los usuarios encuestados muestró gran interés por la construcción de la red. La demanda de fuentes actualizadas, particularmente de revistas y de imágenes con calidad, es una de las principales solicitudes realizadas por la audiencia. El acceso a bases de datos especializadas se convierte en un punto crítico de acceso por parte de todos los usuarios. No piden bases de datos internacionales, simplemente que en Cuba exista la posibilidad de ellos poder acceder a todo ese acervo cultural que tenemos en nuestras instituciones. Se propone, por tanto, partiendo de todo lo que hemos visto hasta ahora, la propuesta de contenido en la cual se basaría la red de bibliotecas de arte de Cuba. He expuesto en pantalla el resumen de la mía. En el diagrama de organización vemos que hay tres colores. Estos colores identifican a cada esquema de organización propuesto. Un primer esquema para los servicios informativos de carácter general que se brindarían en la red. Un segundo esquema para los servicios especializados. Y un tercer y último esquema para las secciones del mes. En la estructura de organización se proponen dos estructuras. Una estructura de hipertexto para las secciones expuestas en pantalla. Y una estructura jerárquica para banco de imágenes, boletín de novedades y foro de discusión. En el sistema de navegación tenemos un sistema de navegación global, un sistema de navegación específico y un sistema de navegación local para los subsitios expuestos en la diapositiva. El sistema de etiquetado contamos para las secciones expuestas, etiquetas del sistema de navegación, etiquetas clásicas y etiquetas de sistemas de enlace. Las etiquetas del sistema de navegación son las que tenemos en pantalla. Las conclusiones de la propuesta. La arquitectura de información propuesta para la red se ha basado en los resultados obtenidos en el estudio de necesidades, procurando un diseño efectivo y de fácil comprensión para la audiencia. El empleo de estándares especializados como el CDWA en la descripción de recursos visuales garantiza una mayor precisión y profundidad descriptiva. La aplicación de diversos sistemas de navegación favorece una mayor flexibilidad para los usuarios. El diagrama de arquitectura de información orientado hacia el vocabulario de James Garrett facilita la orientación al mostrar la organización de los contenidos y las relaciones entre estos. Muy importante a la hora de trabajar con el colectivo de los integrantes de la red. Se recomienda por tanto la realización de estudios de usuarios con cierta sistematicidad al menos dos veces al año. La creación de un comité de asesoramiento integrado por especialistas en artes visuales que garantice la calidad y profundidad de los contenidos expuestos en la red, así como la participación activa en la confección de la misma. Crear un proyecto de digitalización de los fondos de las bibliotecas estudiadas estableciendo un orden de prioridad para las temáticas más demandadas en el estudio de usuarios. Y realizar el estudio de necesidades a los restantes niveles detectados. Utilizar la base de datos Nexus, una base de datos creada para los usuarios de las artes visuales con una serie de variables ya definidas para el almacenamiento de la información obtenida en el estudio de necesidades, la cual deberá ser actualizada con cada estudio de necesidades que se realice. Y una vez puesta en marcha la red, se hace necesario implementar mecanismos de evaluación para conocer la efectividad de la misma. Hasta aquí, muchas gracias. 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 Gracias.